Hoy estamos de liquidación, que la estamos terminando, a 600 pesos, precio que no existe. Y después tenemos un montón de zapatillas de línea, de lona a 1.400 pesos. No, la verdad que tenemos precios accesibles. Nos decían por ahí de otros sectores que es difícil conseguir, que no hay demasiado stock de zapatillas o de otras prendas. ¿Han conseguido, se han estoqueado bien para este ciclo lectivo? Sí, la verdad que sí, pero porque los dueños tienen depósito en lo que es provincia de Buenos Aires. Entonces nosotros siempre tenemos calzado. No nos pasó, nos pasó en marcas puntuales, pero no nos pasó como otros rubros que no había nada. Lo que se ofrece es calzado de industria nacional. Sí, de industria nacional. ¿Varias marcas hay para elegir, hay variedad? Sí, muchas. Y cada vez vamos incorporando más. ¿Qué pasa con las formas de pago? ¿Se puede pagar con tarjeta? ¿Prefieren pagar en efectivo? ¿Ya hay algún movimiento de cara al inicio del ciclo lectivo? Sí, ya empezó. De a poquito se está moviendo. Lo que es escuela ya se está empezando a mover. Y mucha tarjeta, mucha tarjeta, muchos créditos personales. ¿Hay movimiento respecto a otros años? Pensemos que vuelve la presencialidad plena. Se está empezando a mover. Tranqui, pero se está empezando a mover. Creemos que después del 20 va a reventar. ¿Desde qué precio uno puede conseguir un calzado apto para ir a la escuela, para ir a hacer actividad física en tu local? Bueno, me da, te cuento. Calzado para chico, más o menos que la nominación de chico que viene del 21 al 28, 29, 30. Más o menos está en el 1900. Del 28 en adelante puede conseguir de 2000, 2500. Y ya para grande, para adolescente, es más o menos de alrededor de 2900, 3500. Un calzado deportivo que es lo que más llevan ahora para el colegio. Ya por ahí el zapato ya no se estila mucho ahora. El calzado deportivo es el que va todo el año. Pregunto por las formas de pago. ¿Cómo lo puedo abonar? Bueno, acá tenemos el pago en efectivo, tiene un 10% de descuento, con tarjeta, puede ser hasta 3 pagos. Después tenemos planes de crédito, que son hasta 3 pagos también. Así que opciones, hay unas cuantas para arrancar, digamos. ¿Ha sido mucho el aumento en el calzado entre el 2021 y el 2022? Mirá, este año sí, aumentó bastante, menos que la inflación, por supuesto, pero más o menos un 30 y un 40% a comparación del año pasado. ¿Se consiguen las zapatillas en los mayoristas, en los distribuidores, en la gente que abastece a tu comercio en este caso? Sí, mirá, se consiguen mucho menos que otros años. Es verdad que con todo esto nosotros aprendimos a trabajar distinto que otros años. En otros años por ahí ya insultíamos mucho más. Yo, por ejemplo, en mi caso, en el calzado, esperamos las ferias de exposición del calzado para comprar yo la temporada y todo. Y ahora con, bueno, lo que pasó, la tecnología que por ahí uno compra por WhatsApp, por Internet. Entonces, es como que es todo más fácil y puntualmente lo que uno quiere. O sea, no tenés que ir a una fábrica a ver qué tiene para ofrecer, ¿viste? Entonces es más fácil comprar. Pero sí, es verdad que este año y el año pasado, no sé, se complicó un poco la batería de mercadería que uno quería tener. Pero bueno, ahora no, este año va mejorando año a año, digamos. ¿Ustedes van a haber buenas ventas este año? ¿Hay una reactivación económica? Yo creo que sí. Como parte, como las clases empiezan a ser presencial, entonces yo creo que va a haber buena venta.